El día 27 de diciembre, Marte va a ser su ingreso en el signo de Acuario. Esto va a darles mucha energía a los signos de Aire, pero hay que tener cuidado con la irritabilidad porque Marte, como bien sabemos, es una energía muy potente. Para Aries hay mucho trabajo, van a estar ocupados en esta semana sobre todo en la parte afectiva. Para Tauro es una luna bastante ocupada del tema familiar. Géminis, bien, excelente, porque la luna va a hacer su tránsito por el signo de Géminis, así que esto les va a traer villantez. Cáncer, que es la patria. Argentina es canceriana. Va a haber mucha, mucha tranquilidad en el plano afectivo de todos los cancerianos. Para Leo, semana de diálogo, tratar de no discutir. Virgo, a reclamar hasta el día 25 todo lo que tengan que reclamar. Ahora, para Libra, es una semana con algunas sorpresas. En todo lo que tenga que ver con la parte de afecto y corazón. Escorpio, luna opuesta, porque va a estar en Tauro, así que los primeros días de la semana van a estar un poco molestos. Buenas noticias en el plano laboral, Sagitario, Venus y Mercurio en el signo, así que excelente semana para ustedes. Para Capricornio, el Sol en el signo les va a dar una felicidad absoluta. Acuario, hasta el día 25 algo de nervios, algunas tensiones. Es una excelente semana para Pisces. En realidad una mezcla de emociones que van a ir calmando un muy buen fin de semana para los piscianos y para todos en general. Bueno, hasta la próxima y disfrutar de la vida.